Bien, retornamos desde la avenida Gerón Mendoza, o sea ustedes, allí está la chacarrera Sucre. Allá está la primera cultura de 25 años, ahí están los canarios de Chaco, no hay bailarines. Bueno, aquí en esos bailarines se volvieron invisibles y bueno, pues, eso es parte de lo que es. Si no parten en los 10 minutos, bueno, pues, se nos van a la cola de acuerdo a lo que se ha probado dentro de toda esta transmisión en vivo y resto. Miren, el primer bache del día y la temperatura está bajando un poquitito. En este tiempo vamos a mencionar que Tamales de Loya Julia está ubicado en la avenida Gerón Mendoza, esquina Oceutieres. Aquí pueden servirse los deliciosos tamales de Toña Julia, compartiendo de esta jornada de día sabro un tanto fría, por cierto, pero con esa energía que tenemos, continuar adelante con esta labor de transmisión de la entrada de la Virgen Europea. Y bueno, los colegas de trabajo también se están desplazando a otros puntos de transmisión. Ahí está Ramírez Yasu también, de Antena 2000, el colega de medios de comunicación de la ciudad de Sucre. Jorge, mandamos, saludamos muy cordialmente a Carlos Otuño en la ciudad de Santa Cruz, a plano secuencia 5.0. A nuestro querido Jorge, ya se está estableciendo él después de una intervención quirúrgica, ojalá que se vuelva a reincorporar a nuestro equipo de trabajo en las próximas jornadas. Jorge, hermano, cuídate todavía mucho, que nosotros siempre vamos a velar porque se establece el escenario completo y vuelva a estar junto a nosotros en las transmisiones habituales del canal de la cultura y, por supuesto, plano secuencia 5.0 en Sucre, Bolivia y la ciudad de Santa Cruz. Bueno, no nos vamos a cansar de mencionar que dos integrantes de la delegación de la ciudad de Potosí, Caporades Potosina, CBN, fallecieron en la madrugada de hoy. Hoy, nuestras condolencias a sus familias que están dolidos por esa pérdida irreparable de esos dos integrantes de Caporades CBN Potosina, reiteramos, a las dos familias nuestras condolencias. Hoy saldrán con un graspón negro y también, por supuesto, llevando en alto lo que es esa fe, esa devoción que ellos tienen por la virgencita igualada, la virgen negra europea. Estamos saliendo simultáneamente a través de el TikTok, toda la casita, aquí estamos en TikTok saliendo desde el punto de transmisión exclusivo de Tamales de Doña Julia, ahí, en Avenida Ose Gutiérrez, esquina Germán Mendoza. Tamales de Doña Julia, toda la traducción y que sequeña. Y ahora, si usted también puede servirle la deliciosa parrilladita, claro que sí. La deliciosa parrillada de Tamales de Doña Julia, que está también presente en esta linda transmisión en vivo y directo desde Sucre, la capital de Bolivia. Hay cervezasquito, hay sobrita para que pueda servirse y acompañar a los tabalitos. Y también, por supuesto, a la deliciosa parrillada que ya está en su punto para que se venga y pueda servirse en ese punto de transmisión. Y también, literalmente, estamos en Avenida Germán Mendoza, esquina Avenida Ose Gutiérrez. Tamales de Doña Julia, una traducción y que sequeña. Y bueno, la carrera ya está por la... llegando al sector de la Avenida Desdelo, pero no hay integrantes. Los integrantes se volvieron... como decimos en el son de chiste, se volvieron invisibles. Bueno, esperemos que esto mejore en transcurso desde corrido, acá en el punto de transmisión. Lo mejor en calidad se lo encuentra en un solo lugar. Arte decorativo, crecer y grafía, la magia del color. Está en calle Puestillos, esquina calle La Paz. Ahí encuentra desde plaquetas de reconocimiento, hasta placas de estacionamiento. Por supuesto. Y también realizamos la sublimación de letras, sublimación de discos vinilos, con imágenes de grupos musicales, de cuerpos de una familia, y un coqueto reloj en disco de vinilo. Pase, visítenos. Estamos en calle Puestillos, esquina La Paz. Cris y grafía, la magia del color. ¿Tiene problemas con su computadora? Seguro que sí. Instalación y soporte técnico. Le ofrece Isotec. Está en calle Eulogio, Ostra Reyes, esquina, como he hecho, frente al Banco Unión. Ahí está, en la calle Eulogio, Ostra Reyes, esquina, frente al Banco Unión, en el mercado campesino, se encuentra Isotec. Isotec, servicio, instalación y soporte técnico de todo tipo de computadoras. En nuestro momento no podemos apreciar otra agrupación que ya se esté avecinando. Vamos a hacer una pequeñísima pausa junto a Victoria Sistema de Estadio Digital, que nos permite llegar con el canal de la cultura, y por supuesto hasta sus hogares en esta transmisión en vivo y directo desde Sucre, la capital de Bolivia. Buenos minutos, buena pequeñísima pausa en Estudio Central, y enseguida retornamos con más de la grabación en vivo y directo.